Desde hace tres años que en San Diego no se detectaba ni un solo caso de virus del Nilo Occidental, pero hoy se sabe que un adolescente está infectado. Vamos en vivo con Marco Serrano, quien está en el Centro de Noticias, para explicarnos qué están haciendo las autoridades del sector salud. Marco. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Ya son 113 casos los que se registraron tan solo en el último mes en todo el país. San Diego ahora se une a la lista de condados con personas enfermas. Para todos resultan molestos, pero más allá de eso, los mosquitos son portadores de una enfermedad potencialmente letal, el virus del Nilo. Y ahora el Departamento de Salud del Condado lanza una alerta, ya que se detectó a una persona infectada. Es el primer caso en esta región en los últimos tres años. Lo inusual es que hasta la fecha no se ha detectado el virus en los mosquitos, pero el hecho de que este hombre se contagió en el Condado de San Diego, porque él dijo que no ha salido del Condado en los últimos 30 días, entonces es un indicio que el virus está aquí. Parte de la responsabilidad de evitar más casos cae en las manos de Yanetaro. Siendo eficiente o no, dependiendo de la cantidad de zancudo que agarremos, lo traemos al laboratorio. Que en temporada de calor pasa sus horas luchando para erradicar a su peor enemigo. Los zancudos se infectan al picar a un ave portadora y es así como un mosco puede contagiar a un ser humano. Por ello, inspectores monitorean la población de zancudos colocando trampas por todo el condado, en busca de insectos infectados y así limpiar el agua estancada en la que se crían, que incluso puede ocurrir en casa. Una alberca, muchas fuentes que ya no usan, una maceta con agua, que no tiene que ser mucha agua para que se críe el zancudo. Solo una de cinco personas mordidas por un mosquito infectado se puede llegar a enfermar. Aún así debe conocer los síntomas. Se manifiestan como fiebre, dolor corporal, vómito y náusea. El virus del Nilo no tiene cura. Hay que protegerse porque el virus del Nilo occidental puede ser una enfermedad mortal. En el 80% de las personas no presentan ningún síntoma, pero una de cada 150 personas sí puede tener problemas serios e incluso puede llegar a generar problemas neurológicos permanentes. Para reportar problemas constantes con mosquitos, llame al teléfono que está en pantalla. Inspectores del Departamento de Salud Ambiental del Condado responderán de forma 100% gratuita, incluyendo tratamiento de la zona afectada. Para eso está el programa de control de vectores. Cualquier problema que ustedes tengan con el zancudo, por favor llámenos y nosotros le asistimos con el problema que tengan. El joven infectado es residente de la ciudad escondido. Él se encuentra bien de salud, nunca presentó síntomas. Fue gracias a una prueba de sangre de rutina que se enteraron las autoridades del condado. Es lo que tenemos de regreso contigo al estudio, Pedro. Marco, gracias. Buenas noches.